Che, ¿qué pasa? ¿Van a poner listo o qué? Pone listo, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Amigo, si se corta este stream, no sé qué voy a hacer. Literalmente, inicie, creo que cuatro veces stream en el Streamlabs y se cortó. O sea, tipo, ni idea, boludo. Un embol. ¿Dos nomás? Buenas. Amigo, dos nomás de movimiento. Y bueno, estamos cortos de dinero, maestro. Es normal la economía de la Argentina. Mucha inflación, eh. Michael Wilson. Mitchell Wilson. Michael Jackson. Detecta la presencia del fantasma utilizando un sensor de más mierda. Yo trajo, yo trajo. El miembro de aquí podrá escapar de un fantasma durante un ataque. Chupame la pija. Voy arriba corriendo con todo gas. No hay, no hay orgullo. El fantasma paga una vela. Trajimos una vela. Trajimos una vela específicamente. Y la tenés que apagar como mierda. Oiga, yo me fijo. Pará, me voy a fijar una cosa. Caballi sí que mierda quiere. Él quiere el apio. Qué pasa, boludo. Qué pasa? Está ahí. Me tiró algo, boludo. Pero tan rápido. Sí, me revolvió algo. ¿Estás llevando a cámara, Tepo? Mirá, no viene a ser raro, pero mirá, hay un cuadro tirado acá Tepo, ¿ya llevás cámara? No escuché nada Seguí en la boca Si llevás cámara, pelotudo Se ven los crucifijos, déjame, tréjame Está acá, está acá Acá, está acá ¡Lá, bolá! Siempre cuando bailas a ti se te ves la tanga Che, ahí la puerta cerrada No, hay que buscar la llave Prendeme la luz No hay luz Ya arrancamos bien, vamos a buscar la luz Verde, ¿estás en la camioneta? Decime dónde está la luz No, está a la izquierda tuya Ahí, justo ahí, ahí ¡Sí, bombi! Está por acá, sí, por acá Mira, la gracia que sos Cero grados, cero grados, esperá, cero grados Y te dejé una, boludo, puse una de más encima No, pero que no, no, pero que no encima Cero grados, ah Bueno, bueno, acá, acá Wilson, William Temperatura bajo cero, ¿ah? Estoy yendo a buscar la cámara ¿Temperatura bajo cero? Temperatura bajo cero, sí No sé si habló por el espíritu o si son ruido A mí me va a ir A mí me parece que te sopleteo la nuca, pa Es frío Temperatura bajo cero ¿Querés que nos vayamos? Sí ¿Dónde estás? En tu cola ¿Sos fan de Coscu? Obvio Voy a buscar más cosas Che, no sé quién ponemos esto acá Hola, sí, 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 ya lo busco Puta madre Soy re tonto, amigo Ahí está Claro, salió un poquito de sal Un EMF Y vamos a llevarlo a la revista para la revista Esperamos un poquito más Está bastante equita Vamos a llevarla de puesta Temperatura de un lado Creo que no puedo dejar marcas en la puerta Mira aquí Huellas dactilares Huellas dactilares Che, nos la está poniendo re fácil ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? Huellas dactilares, boludo Acá Mirá, ahí, ahí Huellas dactilares No, yo me voy a ir bajando Huellas dactilares Y nos va a ir a poner la vela Y nos va a ir a prender la vela Bueno, si muero, ya saben Lo van a... Lo van a... Lo van a caer justo en el... Lo van a caer justo en el... Lo van a caer justo en el coso este Pero no hay que ponerlos enfrente Antes de entrar, antes de entrar Hay que ver que no va a caer Tenemos temperaturas cerradas Y huellas dactilares Y nos puede ser un... un jhin, demonio o janto el janto necesita hondres espectrales el demonio necesita la escritura fantasma y el jhin le falta medir el mf5 mira se puede prender la vela sin necesidad de sacar el encender desapareció en la cara no estaba pegando apaga la vela apaga la vela sopla la vela sopla la vela sopla la vela apaga la vela sopla la vela apaga la vela chau me voy a ser mi hijo a ver si no y si no, llegamos sin pedro conto 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 y si esa vela es muy poquita que otra prueba nos falta? ehhh vamos a buscar la vela ya puse como 50 camaras me cago en ese DOX de mierda saca el DOX no lo apagas si no lo hago unión vale o no es escritura o mf es espirituax no era esta re flashe ahhh tengo micrófono para bóblico y nada puede detenerme para bóblico? para bóblico tengan los 2 mf y esten listos yo me acuerdo ok, acá tengo 2 crucifijos me voy a llevar uno pisó acá a ella también la pisaron 2 mf acá acá conmigo le gusta el crucifijo me parece acá conmigo ella se fue sabe a quienes más le gustan los crucifijo? a ella jajaja hubo un 13 de rubio dentro no te quiero decir nada poné los DOX por acá a ver 13 de rubio está ahí está ahí adentro 18, 10, está muy intenso ahí Ok, yo voy a correr a esta visación No veo órdenes, eh ¿No se ve nada? No, sí Me tiene harto la radio de mierda, boludo Aumenta el EMF Aníbal, no te conoce nadie Tiene harto la radio, boludo Aumenta el interno, sí, reputa Está generando, está haciendo movimiento, eh Le está llamando la atención, yo creo que te va a salir de la casa y te va a hacer re cagado Ya juega con la puerta Se prendió algo en el piso, no sé Marbeno es? No Un saque al entrar ahí, loco De mierda Le voy a chupar todas las, todas las, todas las, todas las pinderas, boludo ¿Qué pasa? Porque nunca llevo en el interno, me la regando Quiero llevar a tres objetos en vez de dos Gil ¿Dónde estás? No es una señal No, no es un sensor, un sensor No, es el autor del Mastic, me está moviéndose enfrente al sensor Jefe cuando ya lo sentís, te de la tanga Miren lo rápida que sos Vos te sacás tu tanga Vamos cerrar una puerta, vas cerrar una puerta Vos te sacás la bombachita No me acuerdo tu nombre, Wilson Laura William Wilson William Wallace, ¿dónde estás? William William Willy William 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 Are you stupid? Wilson 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 Wilson, ¿dónde estás? Wilson O algo EF Electromagnético EF 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 Atacar 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 Eres del machine Yay Pegaste el cancha A una woman de campeonata Laden Les segundo De semana Cerramos la puerta Da la bat de gol A mi no quiere sacrificar Se lleva una fuerza de gel El mast Ol Y una cámara de firewall Si no hay luz es más lento Creo que es cuando ataca, que nunca hace muy rápido Si hay luz, ataca más rápido Osea que hay que pagar toda la luz Osea si hay luz, encuentro sus habilidades Mientras más lejos está, más rápido Si hay luz, pero si no hay luz no tiene habilidades Si no hay luz no pierdo sus habilidades No, voy a... Uhhh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Por qué siempre el tipo amigo? Me caí todo boludo Que mala leche boludo La cámara la cámara la cámara la cámara 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 Creo que es este tipo Sí, FTP FTP, no está Vamos, vamos a sacar una foto Se sacrifica y sale malo, boludo Se sacrifica y sale malo, boludo Yo no lo veo Chica atacando, pero ¿Dónde mierda lo mató? Está abajo, boludo Está vivo todavía Qué culiado no está escondido Qué miserable, boludo Está moviendo ahí, escondido en el sótano A puta madre Sabía que acá dejé el crucifijo Por eso vine acá, che, viene hasta la salida Con toda la percepción ¿Le sacaste foto? No, no me llevo, no me llevo Yo corrí, boludo ¿Pero no le sacaste foto? No tenía nada en mi mano Dos sensores de movimiento, eh Está cerca tuyo, tengo Salté todo, boludo Llegué a entrar a apagar la luz No tenía nada en mi mano Y el tipo me encerra, boludo ¿Dónde estás? Sí, que pasa al lado mío, boludo Si pelan, aquí seguro Porque lo escuché lo gemido ¿Qué pasa? ¿Te hizo? ¿Quién quiere es al perseguido por el viche Escapar de alguna forma milagrosa? El que tiene más cordura Vos Por botón Yo sobreviví a dos ataques y no me enche las pelotas El tiempo usaba Kobe Bueno, pero si van a hacer el sota no hay un crucifijo en la entrada Hay cámara, cámara, cámara Hay tapa de cámara Ahí entra el sotano Ahí entra el sotano ¿Estaba el cosa? Ponela cámara, está aquí Pero no hay cámara en el sotano, brudo Y no Eso estaba roto Escondido en la esquina Esto es lo mas cercano al sotano que hay Para mas si esta vivo por ahora ¿Ya no deberías comerte una píldora o no? No, yo no planeo, yo no planeo volver a entrar Ya falta poco mas chibi Si me escuchas ya falta poco 3 No creo que te escucho Sure sota sota, super sota Ya le recabio Che, bueno si de a la chica ya no se juez Sí de a la chica ya Chco que vos corre eh De a la chica ya, me insta para ataca de vuelta Regbrro구�구�구�구�구�구�구�구�구�구�구�구�구�구�구�구�구� Te quiero hacer las 13 y 14, te quiero hacer las 13 y 14 Te acerca tuyo Te está persiguiendo Te va con todo, con todo aunque sea No tengo idea Te vio y te empecé a persiguir Y lo tuve a tan de cerca Y yo también, pero no me lo contó No, no me lo contó Listo, nos vamos Wilson Pusieron a todas No No Bien, bien, bien Che, los crucifijos sirven para algo Yo diría que no ¿Sales, eh, vikingos? No tengo eso, hombre Oh, tío ese for the king Y mirá, son las 12 Yo me voy a meter a respetar temprano Y yo también, va No hay problema ¿Y cuánto quieres estar jugando? ¿40 minutos? No sé, creo te la debo Mañana la última hacemos una larga y la otra vinamos Mira a la tarde Ah, eh, te ve El Mastis se está entablando el Battlefield Supuestamente ¿Cuál? ¿El 5? No, es el 5 El 5 El 5 Ah, me van a hacer comprar el Battlefield 5 Eh, está a 300 pesos ¿El 5 Y sí, pero ahora también crees que me compre el Ghost Recon, ¿no? No, no compré el Ghost Recon, ¿no? Ahí está ¿El qué? Ghost Recon Windlands En Bolivia Wildlands Basada en Bolivia Pero no tiene la bandera de Argentina, así que me cae mal Compró el Battlefield, no me atapó Aparte, 300 pesetas es una ofertón, bro Voy a tomar el disco, sé Sí, ya ve ¿Me escuchás? Sí Mira ahí, yo no tengo que estar presionando el botón de mierda, ¿no? Sí, pero qué grato que dice ¿Me pinchó el famo? Sí Sí Ah, me da sueño Ah, no, será mañana ¿Hasta cuánto está el Battlefield? No sé A ver cuánto pesa ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? No sé, boludo A ver si te veo Y mira, la oferta del Battlefield está hasta el 8 de septiembre Incluso mejor que las otras Igual yo tengo el base de Exxon, no lo podré En realidad sí, lo podés instalar y probarlo Pero ustedes lo están comprando desde Steam Pero en Steam no te abre Origin No No, no, no El Masty y yo lo tenemos en Origin A ver si lo instalás ¿Vos lo instalás desde Exxon o que haces lo mismo, digamos, bro? O sea, lo podés instalar desde Exxon o ya está Sí No, no me cerró, Richie, boludo de la nada Es un clásico A ver si todavía tengo el pase Seguro que lo compres una banda y no sé Bueno Una partidita y tranqui Mucha gracia por ver Estoy pronto, Chris, no